También hay una investigación en Bolivia, pero para determinar si, como dicen algunos, una marca en el suelo, lo van a ver ahora, junto a un volcán, es la prueba definitiva del aterrizaje de un ovni. Ese círculo es lo que están aportando de evidencia, junto a unas fotografías de unos días antes, en las que algunos ven una nave extraterrestre en el cielo. Hay habitantes que aseguran haber escuchado el estruendo del ovni bajando del cielo y posándose junto a ese volcán. De eso no tienen imágenes, aún así escuchen. Algunos vecinos están convencidos de ese aterrizaje y puestos a decir. Aseguran que es el preámbulo del encuentro entre varias civilizaciones.